Con el área de parqueo cerrada y la mañana de este jueves los obreros del departamento de Ornato del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macri exigieron les sea asegurado el pago del sueldo 13 ya que según ellos algunos regidores se habían negado a solicitar un préstamo con el cual se pretende pagar la regalía pascual. Algunos de los regidores no quieren que el síndico nos deje el número 13 que por ley no corresponden. Aparte de eso también estamos pidiendo los bonos que por ley también nos corresponden. Entonces el síndico quiere darnos los bonos, darnos el doble sueldo pero los regidores no los dejan. Nosotros no hemos acercado a este parqueo, hemos reunido todo este personal que es el que elabora acá con la finalidad de que hemos tenido una información de que había problemas para aprobar el presupuesto de lo que son el pago número 13. Pero que yo nada más hablan del pago número 3. Nosotros queremos que hablen de lo que son los bonos y lo que son las fiestas de los trabajadores que aquí se han negado por dos años consecutivos. Nosotros este año no lo vamos a dejar pasar por alto. Además el sueldo 13 los empleados exigen una vez más se restablezcan los bonos navideños así como la fiesta. Ellos firmen el préstamo, si no hay préstamo hay paro indefinido. De su parte el alcalde Alex Díaz acudió al lugar para aflorar el impase que tenía detenido los trabajos cabildo en horario de la mañana. Que esto es una norma que se hace y el Estado lo hace y el Congreso lo hace y hay que hacerlo con tiempo porque si no, no se aprueba el sueldo 13 si necesitamos un préstamo. En ese tenor solamente le enviamos una comunicación a la sala y ellos la reciben y la aprueban. Pero en este año, en este año pues el señor Miguelín Díaz, el regidor Miguelín Díaz, el señor Villa han estado reclamando que tenemos que traer una carta del banco de reserva. Eso es para que se dilate porque el banco de reserva no tiene que mandarnos carta porque es el Congreso que aprueba eso y eso va a Hacienda. Eso es para que se dilate y se lo lleve el tiempo y el espacio.